Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de mi morida El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! A Bárbara, qué susto le sacó a sus compañeros Odalis Ramírez Algunos dicen Odalis, otros dicen Odalis Odalis, ¿no? Sería, creo yo, lo más adecuado para decir Esta guapa conductora que además de guapa Tiene una vibra muy linda Bueno, le sacó un susto a medio mundo Porque se desmayó La hospitalizaron Y ya cuando investigaron qué había pasado Se dieron cuenta que traía prácticamente Un desgarriate estomacal Porque comió mariscos Ya ves que dicen Algunos sostienen Que los mariscos en calor no hay que comerlos Y luego otros dan la teoría de las R's, ¿no? Que tienes que comer mariscos Cuando el mes tiene una R Si no tiene una R es peligroso que comas Así que sí, cada quien va dando su versión Según sus conocimientos, etcétera, etcétera Bueno, Odalis Ramírez terminó hospitalizada Su rostro, como se darán cuenta Se ve desencajado O sea, le ha pasado mal Creo que es evidente en su rostro Que no le está pasando nada bien Para colmo de males Al desmayarse Se golpeó el ojo Y si se fijan En el ojo derecho Se le ve al final Como morado O negro Es porque se desmayó Y cayó O sea, no sé si se pegó En algún objeto O si cayó directamente al suelo Pero tiene doble lesión Por un lado Todo lo que viene siendo Su aparato digestivo Y por el otro lado En la cara Porque se golpeó Todo esto por Ella dice Por haber comido mariscos Y nos Pues Nos alerta a la mayoría O por lo menos nos recuerda Que en este tiempo Es peligroso comer mariscos Y no necesariamente Porque el lugar donde lo hagas No tenga cuidado No esté al tanto De que el marisco Se encuentre en buen estado Es la época en sí Es riesgosa Y lo han dicho Varias personas Pero a ella La agarró en serio Porque bueno Yo puedo entender Salmonella Pero salmonella E. coli Y rotavirus Todo junto No quiero ni saber Cómo se siente La pobre mujer Pobrecita Eso sí Su marido Galanazo Por cierto Del pato Borghetti Ha estado Al pie Del cañón Ánimo 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 Se lo deseamos De todo corazón Ánimo Dalís Porque Si bien Eso Controlado a tiempo No es grave Si dicen Que es muy doloroso Solito O sea Tener salmonellosis Solita Es duro Tener O sea Cualquiera de las cosas Que tienes en este momento Solitas La pasas mal Ahora juntas Ya me imagino Cómo te sientes Mujer Pobrecita Le llegó Con todo Y yo supongo Que no va a querer Comer mariscos En un año Por lo menos Por lo menos Y miren que A la que no le dio Nada No se enfermeó De nada Sino que Por el contrario Le empezaron a dar lata De si estaba embarazada O no Porque le vieron Una ligera pancita Imagínate Si cada que vemos Alguien medio Panzoncito O panzoncita No panzoncito Está medio difícil Panzoncita Pensáramos que ya tiene Uno, dos, tres o cuatro meses Embarazón No hombre Yo ya hubiera tenido Ocho hijos Por año Ya lo digamos En toda la vida Bueno la vieron Media pasadita de peso Y con un Supongo que un frijolito Porque está muy delgada Y algunos colegas Empezaron a manejar La información De que probablemente Estaba embarazada Ella ya lo aclaró No, no estoy embarazada Simplemente Coincidió que me tomaron La fotografía Cuando yo había comido Bastante jamón serrano Y cerveza La pregunta relevante Aquí es ¿Con qué acompañó El jamón serrano Y la cerveza? Veinte tacos de asada Un pozole Con patitas de puerco El jamón serrano Y la cerveza Y luego La critican Porque tiene pancita Pues como Déjenla comer en paz Muchachos No se metan Con sus macetas En cambio Con la que sí se meten Con sus macetas Con sus arreglos Con su físico Con su forma de vestir Con la que se meten mucho Sobre todo aquí en México Es con Eiza González O la ignoran Y no hablan de los logros Que esos sí son logros En Estados Unidos O de plano Como les decía La ignoran No hablan de los Estados Unidos O si viene a México La ven en alguna gala Sí, ya se te subió Te crees mucho Ni estás tan guapa Estás toda operada Y obviamente Por muy Dalai que seas Y por muy buen Asesor Con el que cuentes Pues finalmente Somos seres humanos Pos y pues ¿Verdad? Finalmente somos seres humanos Y a nadie nos gusta Que nos vayan agrediendo Por la vida Yo no conozco a nadie Hay algunos Que lo hacen por deporte Porque les genera vistas Y las vistas Les generan dinero Pero no creo Que haya nadie En el mundo Al que realmente Le encante Que lo estén ofendiendo No lo creo Corríjanme Si hay alguien En el chat Que prefiera Ser atacado Dígame Y le damos duro Todos los del chat No de verdad Y a Isa González Recientemente estuvo También en el Festejo del Met De la moda pues En el Met de Nueva York Y dijo que estaba Muy orgullosa De ser mexicana Llevaba un vestido Muy bonito Muy bonito Muy elegante Y entonces Se le acercaron Y le hicieron preguntas Sobre el vestido Y además ella dijo Estoy muy orgullosa De ser mexicana Aunque no siento Lo mismo O no siento El mismo amor De regreso No, ¿por qué le dicen Tan feo? No, 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 no Culebra, no Tiene toda la razón Yo sé que Isa González Cuenta con mucho talento Tiene mucho talento Pero no tiene ángel Hay que reconocer Que no tiene ángel Su actitud es Un poquito arrogante Recientemente salió Un video Donde de plano Se vio Súper racista Ok Todo eso está mal Muy mal Aquí el momento Esto pasó Hace algunos días Aquí el momento En el que Se hace Se hace La que La Virgen le habla Voltea para todos lados Y aparentemente Solo aparentemente Da la sensación Que todos estos movimientos Los está haciendo Para no saludar A su compañero De rodaje Esa sensación Me da a mí Y creo que a varios De ustedes A ver Juzguen si sí O si no Trató de evitar Saludar a su compañero O simple y sencillamente Estaba despistada Pensando en otras cosas Pues aquí chicos Voltea para otro lado Tú cómo ves ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Lo ignoró? O estamos malinterpretando las cosas ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Pues así está Un poquitín Un poquitín Y miren La contraparte O el polo opuesto De Isa González Que es una mujer Con clase elegante Que ha tomado Clases de inglés Clases de actuación Que ha mejorado muchísimo Es O sea Ella Es el ejemplo De una persona Que se quiere superar Pero no tiene ángel El ángel No se compra No puedes llegar A una tienda Oiga ¿Me puede dar un kilo O catorce pastillas De ángel De carisma? No, no lo puedes comprar Eso se tiene O no se tiene Y son muy contadas Las personas Que cuentan con ese ángel En particular Con ese carismota Una de esas Es Wendy A diferencia de Isa González Que tiene todo lo demás Pero carece de ángel Ella Creo que Nos acaba de dar Una cátedra De cómo se debe manejar Una situación en crisis En crisis Entre comillas Porque tampoco es Algo realmente importante No, no Vamos a A dimensionar las cosas Para el chisme Sí, pero En la vida real No es algo Tan, tan importante Nos vamos A los antecedentes ¿Qué pasó? Wendy Guevara Es invitada por Madonna A mucha gente No le gustó Van y le preguntan A varios artistas Uno de sus artistas Fue Lolita Cortés Y Lolita dijo A ver Ella no es actriz Digo, no es artista Ella simplemente Es una celebridad Y para ser celebridad No necesita tener talento Es famosa Por sí misma Por sí misma O per se El artista No necesita ser famoso El artista comunica Crea, estudia, etc Algunos se engancharon De la historia Y empezaron a atacar A Lola Cortés O a Lolita Cuando en realidad Ella solo dijo No la conozco Y la artista es así Y el otro perfil Es una celebridad Yo ahí no veo Nada de ataque Aunque quizás Haya una mentira Y la mentira Sea que en realidad Sí la conoce Pero dice que no la conoce El punto es que Trataron de engancharse Y de engancharlas a las dos Prácticamente De subirlas al ring Y muy inteligentemente Wendy Guevara dijo Yo no hablo mal De mi Lolita Cortés La verdad La señora tiene razón Yo estoy de acuerdo con ella Yo no soy un artista Porque yo no me he preparado Para actuar Eso no quiere decir Que no me pueda preparar Ah, que no te esperabas esa ¿Verdad, carnal? No, carnal No me esperaba esa No, en realidad No solo me esperaba esa Me esperaba algo todavía mejor Y lo encontré Y lo encontré Porque esta primera declaración Donde dice Yo no hablo mal De mi Lolita Cortés Porque la señora Tiene toda la razón Yo estoy de acuerdo con ella Tiene ya días O sea, hace días de eso Pero después El martes Se llevó a cabo La gran final De solo la más Que es más Es lo mismo De la más draga, ¿no? Y en el evento Estaban como conductores Wendy Guevara Y Roberto Carlos Pero también invitaron A Lolita Cortés Para que se integrara Como jurado Y le dieron la chamba Nada tontos ¿Verdad? Para generar controversia Y llamar la atención Le dieron la chamba De presentar A Lolita Cortés Justo a Wendy Guevara Pudiendo hacerlo Roberto Carlos Ah, no Tenía que hacerlo Wendy Guevara ¿Y qué creen ustedes Que hizo Wendy? Cuéntanos Queremos saber más Sí, cuéntanos No tengo nada que decir Cuéntanos Cuéntanos Yo les voy a contar En serio, ¿eh? Yo les voy a contar No les puedo contar Yo sí puedo contar Cuéntanos Cuéntanos Para allá voy ya Para allá voy ya Bueno, eso les decía Que había ocurrido Un día antes Y se encontraron el martes En este espectáculo En esta final De solo la más De toda la Digamos De la marca La más draga, ¿no? Y pues la mujer Le avientan La papa caliente A Wendy Guevara Y Wendy Muy fregona Muy segura de sí misma Dijo Hablando de chingones Y chinganas Quiero presentar A una mujer Que sí tiene talento Que sí está preparada ¿Por qué se ríen culeras? ¿Por qué me hacen bulla? No empiecen de perras conmigo, ¿eh? Estoy hablando en serio Con mucho respeto Quiero que pase aquí A este jurado Que es de las más chingonas La señora Lola Cortés Ya no te creo nada Nada, nada Bueno, pues ahí Cada quien va a sacar Sus conclusiones Tienen todo el derecho De no creerle nada Ni a ella Ni a mí Ni a tu cuate de al lado Todo el derecho Y si no me creen esto Menos me van a creer Es más Si les pido Que levanten sus manos Sus dos manos Entrelacen los dedos O crucen los dedos Porque lo que les voy a pedir Es bastante trascendental No, no es cierto No es trascendental Es una tontera Pero una tontera Que me encantaría Que se realizara Y me refiero a máxima velocidad Máxima velocidad Número tres Máxima velocidad Número tres Recordando Y como una especie De aniversario De aquella máxima velocidad En la que nos encantar En la que nos encantaron Un par Que se convirtió Y parece que ahora Y parece que ahora los dos Están cruzando los dedos Antes de ya entregar los tenis Porque da a entender Que ahora están vivos Y que todavía pueden hacer algo Y además Que les queda Por hacer algo pendiente A ellos dos Antes de partir Este es mucho mejor ¡Todos, espérate! Un hombre Que Superman Que Batman Que Robin El personaje que hace Keanu Reeves En esta película Te tiene Bueno, así Pegada de la De la De la butaca Esperando que Al lado tuyo Se encuentre En un momento dado Por lo menos Un segundo Keanu Reeves Ese es uno de los artistas Que me encantaría conocer Pero no tanto Para entrevista Que obviamente ¿No? Entrevistarlo sería padrísimo Sino, no sé Coincidir en algún viaje Cada quien por su lado Y que de repente Vaya integrado En el tour Que tú compraste Y que puedas convivir Con él una semana O diez días Así todos los días Y platicar Y porque se me hace Que es un tipo Súper interesante Como ser humano Más que como artista Como ser humano Sabemos varias anécdotas De él De cómo ayuda A la gente De cómo realmente Tiene un corazón Y es empático O sea Un corazón muy noble Y es sumamente empático Porque no estoy tan equivocada Cuando digo esto Ella Sandra Bullock O Bullock Comentó que En realidad Era un compañero Maravilloso Y comparten Mucho cariño Y además Durante la filmación Siempre hubo Una confianza mutua Lo cual les daba Una química especial Y una facilidad Para hacer las escenas Porque se sentían Cómodos juntos Ay qué interesante March Cuéntamelo todo Bueno espérense Todavía no es un hecho Ellos quieren que se haga Yo quiero que se haga Tú quieres que se haga Todos queremos que se haga Pero todavía no es un hecho Lo que sí es un hecho Es la arrogancia Que han demostrado Eduardo Videgaray Sofía Rivera Y José Ramón La Estaca Qué trío de arrogantes Estos cuates Primero Empezaron con la broma Que ya todos sabemos Burlándose de Lucero Mijares O de Lucerito Mijares Después Hay una reacción Por parte de Lucero Donde le dice a su hija Que no le haga caso A los mediocres Y que A la gente que nada más Se dedica a criticar Sube un tuit Te digo Juan Para que entiendas Pedro No le hagas caso A la gente mediocre A la gente que nada más Critica Ta 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 Nunca dice los nombres De estos cuates Ni mucho menos Después ellos Porque empiezan Las olas de ataques Ellos se disculpan Que lo comentaba yo Y después Marifer Centeno también Que ella es la experta Yo lo dije en su momento Era una disculpa Forzadísima Es evidente Que los forzaron No tengo pruebas Pero es evidente Que los forzaron A hacer esa Disculpa pública No tengo pruebas Pero tampoco dudas Así es en efecto No tengo pruebas Pero tampoco dudas Que los forzaron Que les dijeron ¿Saben qué? Se pasaron de lanza La presión que hemos tenido Es muchísima Han atacado bastante al canal A ustedes también O se disculpan O se van Es un ejemplo No sé exactamente Que les dijeron Bueno Pues ahí le dieron Con su disculpa Que ya les dije Muy forzada Ninguno de los tres Se veía arrepentido Para nada Y ¿Qué hace Lucero? Lucero sube Ese tweet Tres palabras Pero tres palabras Contundentes Tres palabras Que los tumbaron Literal Los noquearon ¿No? Los noquearon Y que fue la respuesta A la disculpa Que no le creyó nadie ¿No? Cancelados Para siempre Si ustedes se fijan No hay absolutamente Ninguna agresión En este tweet De tres palabras Cancelados Para siempre Que por cierto Ayer lo quise Ver Y ya no lo encontré En la cuenta De Lucero Según yo Ya lo quitó También Según yo A lo mejor Estoy media segatona Y me lo brinqué Y no me di cuenta Pues este Cancelados Para siempre Parece que les pegó Bastante duro Y especialmente A la estaca Porque la estaca Cuando vio Eso Y cuando siguieron Los ataques Y los ataques Y los ataques Bueno También dio una Hay una declaración Donde dijo Que en realidad Pues ya no era No era para tanto Que Lucero Había Ahora si que Casi casi llorando No llorando Pero Pues ya como Sacados de onda Como que ya Ya fue demasiado No Que onda Porque incluso Hay un momento Donde dice Nosotros pensamos Que Lucerito Es una muy bella persona En todos los aspectos De la vida Pero esa noche Hicimos chistes De muy mal gusto En los ojos De algunas personas Porque en los ojos O los oídos De otras personas No Eso dijo Videgaray Y la estaca Dijo que Pues Ya se habían pasado Que ya no era Para tanto Esa frase De ya no es para tanto Es porque Seguramente Ya estaba harto De los ataques De la gente Y la frase completa En realidad La de la estaca Fue Ya lo están llevando Demasiado lejos No es para tanto Mmm Pero que casualidad Para que tanto Problema No Pero que necesidad Para que tanto Problema Todo eso se hubiera evitado Si ustedes señores Pues pensarán Tres veces Antes las cosas De hacerlas Sé que hay un productor Sé que seguramente Tiene un escritor No Bueno No tengo pruebas De que tengan un escritor Pero Es muy dudoso Que ellos escriban El guión Se los den a producción Lo suban al teleprompter Y luego lo lean Porque Como les comentaba El otro día Cuando tú estás improvisando Y estás dando tu opinión Hay momentos En los que te atropellas En los que te encimas O sea Tus palabras se enciman En las palabras De tu compañero Porque piensas Que ya terminó Sin embargo Ellos no Ellos Le la estaca Luego le Eduardo Videgaray Luego le Sofía O sea Hay un guión Que está en el teleprompter No estoy ahí Pero estoy casi segura Que eso es lo que ocurre Y Probablemente Hay un escritor Que se encarga De Pues los chistecitos ¿No? Chistecitos que ellos De alguna manera Avalan Porque ahí están Si no les gustara Ese tipo de humor Ya se hubieran ido Honestamente Que nosotros Hemos visto Básicamente una parte Pero Todo empieza así como De sorprendentes declaraciones Pero más sorprendentes Lo mal que envejeció Este video Miren Es el hijo Es la hija Que tuvo Mijares Con Mijares Empezó diciendo Videgaray ¿No? ¿Cuál es Mijares Y cuál es su hija? Si no fuera por el afro Casi no sabemos Se parece a Mijares Pero canta como Lucero Dios quita Y Dios quita Otra vez No es cierto Lucerito No es cierto Dijo Sofía Rivera Y luego Continuaron Diciendo Que bueno que te dé risa Te confunden con hombre Pero no dijiste Con cuál Con el hombre araña Con el hombre lobo Con Paco Memo Dijo la estaca Obviamente burlándose Pero para nada Para ese hombre Acotó Eduardo Videgaray Eso tiene sus ventajas ¿Eh? Dijo Sofía Si hay fila Para el baño de mujeres Que cuando no hay Entras al baño de hombres Y nadie te dice nada ¿No? Nadie te dice nada Y luego Videgaray Terminó con una referencia A un tema de Mijares Al de Bella Bella Confusamente bello Jugando siempre Con el género ¿No? Masculino, femenino Masculino, femenino Y luego también Hay una acotación Que hace Sofía Donde dice que Pues no te preocupes Eso también le pasa a Wendy ¿No? O sea Comparan O sea Son varias agresiones Veladas en sentido del humor Porque ya al final Comparan a Lucero A Lucerito Yo les digo Vení a Lucerito A la hija A Lucerito Mijares Con Wendy Guevara ¿Qué están haciendo? Comparando A un adolescente De 19 años Con Pues un hombre Que Como todos sabemos Le encanta Y abiertamente Dice que es Y no quiero que me malinterpreten ¿Eh? Porque aquí no estoy diciendo Discriminatoria Ni nada Pero bueno Wendy Guevara es trans Y no puedes comparar A una mujer trans Con una adolescente De 19 años O con una mujer De 19 años Que no es trans Porque ahí también Así como De repente Los transexuales O transgéneros Se enojan Porque dicen Oye Estás haciendo comentarios Que son ofensivos Bueno En un momento dado También puede ser ofensivo Que a una persona Que es heterosexual Le digas Que es transgénero O que es transexual Entonces Tan es de ida Como de vuelta El asunto Por donde le vean Fueron muy desafortunados Esos comentarios Luego Se regodearon ¿No? Diciendo Eduardo Videgaray Que si eran trending topic Que si Lucero Era trending topic Era gracias a ellos ¿No? Y que pues Con la pena Se la van a seguir Pérez Prado Porque ellos Van a seguir Haciendo sus chistoretes Personas Otros son Simplemente Cretinos Y yo coincido Con ellos O con él ¿No? ¿Tú crees que son Cretinos? Que simplemente Están haciendo su chamba Y parte de su chamba Es hacer ese tipo De comentarios Pesaditos ¿O qué? ¿Qué opinas tú? Pero por favor Manifiestate Manifiestate Y manifiestense Entre ustedes ¿No? Para saber Qué opinan Qué piensan Al respecto Yo voy a ir A un corte comercial Y aprovecho Para agradecerles A todos aquellos Que me han dado like Aquellos que comparten Que ya se suscribieron Que nos han recomendado Con otras personas Esa es la manera En la que podemos Seguir creciendo Poquito a poquito Gotita a gotita Ya sé que como soy Una ruca Es difícil Que esto crezca Rápidamente Esto es de perseverancia O a ver Quien se cansa primero ¿No? Si los de YouTube O yo Creo que van ganando 1-0 los de YouTube Pero vamos a ver En qué termina el asunto Entonces Voy al corte comercial Y regresando Les voy a platicar Algunas cositas Que creo que son interesantes Empezando por el hecho De que Pablo Moctezuma El ex De Alejandra Guzmán Y papá De Frida Sofía Hizo Fuertes declaraciones Y Más que todo Contra el ex-suegro El fenómeno digital Los meñiques de la casa Llegan con su nuevo show La jungla Un concierto totalmente en vivo Para cantar Y bailar sus mejores canciones De YouTube Con videos que han llegado A más de 100 millones De reproducciones Ahora llegan a tu ciudad 12 de mayo Guadalajara Conjunto Santander Sala 2 David Garrett Más íntimo que nunca Iconic Tour 2024 Frágil Emocional Conmovedor Inspirado en violinistas legendarios Interpretando obras de Bach Schumann Y más David Garrett En concierto 17 y 18 de mayo Boletos en conjunto Santander Punto com Hola amigos de Guadalajara Los invito este sábado 18 de mayo A las 8 de la noche En el auditorio Charles Chaplin En el colegio Fray Pedro de Gante Con mi monólogo musical Divertidísimo Que se llama Gorda Yo Descubran Por qué estoy haciendo Esta pregunta Pueden ir adolescentes Y adultos Y los boletos Los pueden conseguir En boletia Y en las taquillas Del teatro Gorda Yo Ahí nos vemos La efervescente escena De Nueva York Inspira la quinta producción Discográfica Del talentoso compositor Y guitarrista tapatío Marcos Toledo The Gift El regalo de las diferentes culturas Que han permeado el jazz Jueves 9 de mayo 20.30 horas Sala 2 Del conjunto Santander The Gift De Marcos Toledo Hola amigos de Guadalajara Los invito este sábado 18 de mayo A las 8 de la noche En el auditorio Charles Chape En el colegio Fray Pedro de Grande Con mi monólogo musical Divertidísimo Que se llama Gorda Yo Descubran Por qué estoy haciendo Esta pregunta Pueden ir adolescentes Y adultos Y los boletos Los pueden conseguir En boletia Y en las taquillas Del teatro Gorda Yo Ahí nos vemos Antes de contar La triste historia Del hombre atacado Del hombre al que todo mundo No todo mundo Pero algunas personas Ven como un señor Pues malo ¿No? Toquetón Algunos lo defienden Vamos a hablar más adelante De este caso De Pablo Moctezuma De Frida Sofía Y de Enrique Guzmán Pero antes les cuento Que parece que la relación Entre el rey Carlos Y su hijo Harry No ha mejorado A pesar del periodo De enfermedad Que está atravesando El príncipe El rey Perdón El rey Carlos ¿Por qué? Porque aunque Estén manejando muy bien Su enfermedad Por su edad Y por el tipo de cáncer Que está enfrentando El panorama No es del todo agradable De hecho Es un panorama difícil Bastante Bastante difícil El príncipe Harry Se supone Que estaba viendo La posibilidad De saludar a su padre Para Pues para estrechar lazos ¿No? Porque desde febrero Que se supo Lo del cáncer Ya no se habían visto Coincidió Que él tenía que ir A un evento Que va todos los años Que se llama Invictus Y entonces Al príncipe Harry Se le hizo muy fácil Como que Hablarle a los Que le organizan La agenda A su papá Para que Le sacaran cita Fíjense Que triste ¿No? Artistas O gente de la nobleza Tienen que sacar cita Con un tercero Para ver al papá A la mamá O al hijo Pues total Que aparentemente Y según algunos medios De comunicación Británicos Por más que Harry Quiso reunirse Con su padre Le dijeron ¿Qué crees? Pues no se va A poder No se va a poder Porque está muy Apretada tu agenda Y está muy apretada La agenda del rey Aunque en realidad Algunos medios Están manejando Que el príncipe Harry Se portó Bastante Si no sangrón Exigente Sería el término Para el reencuentro Y ponía Una serie De cosas O de condiciones Para poder ver A su padre Seguramente Esto le llegó A los oídos Del rey Carlos Y dijo A ver Espérame Espérame Yo soy el rey Y además Soy su padre Como para que Este mozalbete Venga a mí A ponerme condiciones O condicionarme La posibilidad De saludarlo Porque por más Que me quieran marear Explicándome Lo de Invictus Y la chamba Del rey Carlos Y todo lo que Tiene que hacer Dependientes El príncipe Harry Todo aquel Que tiene un padre Todo aquel Que tiene un padre Que está enfermo De cáncer Y un cáncer Que parece Que es bastante Bastante agresivo Debería abrir Un espacio En su agenda Así tenga que saludar A un rey A otro príncipe O simple y sencillamente A la señora De la esquina Si la justificación De Harry Es que tiene La agenda Muy recortada Pues que imbécil Que no aprovecha La posibilidad De ver a su padre En la que podría ser La última vez Que viera a su padre Y si en realidad El que está poniéndose Moños es el rey De chocolate El rey Carlos Pues también Qué estúpido Sonría Aunque sea de la realeza Qué estúpido Perderse la posibilidad De dar De dar Y darse Un gran abrazo De reconciliación Y de platicar Y decir Hijo No sé cuánto Me queda de vida Porque tampoco sabes Igual se muere antes Me muero antes yo Te mueres antes tú O se muere antes Alguno de los hermanos ¿No? Pero Queda claro Que el panorama Para el rey Carlos Es Te queda poco de vida Sería un milagro Que la libraras Entonces ¿Por qué no? Haces las paces Con tu hijo Y se empiezan a acercar ¿No? Acercar al extremo Que a lo mejor Hasta le podría decir El rey Carlos Hijo Vente Me queda poco tiempo Vente acá A Gran Bretaña Ya después Si te quieres regresar Te regresas Pero quiero estar Quiero estar a tu lado Los últimos meses Semanas No sabemos si años De mi vida Pero no Chequeando su agenda Está muy apretada No te puedo atender No por favor Eso le diría yo A cualquiera de los dos Aunque sean príncipes Y reyes Total Ni se van a enterar Que lo que dije Ni me van a multar Ni me van a meter al bote No sean mamones Y ya Abrácense Quieranse Platiquen Caramba O sea Ya perdieron a su mamá Y a la vuelta de la esquina Podrían perder a su papá Como para que estén Checando su agenda Es que de verdad No me canso de ver Como los seres humanos Somos tan imbéciles Tan tontos Que perdemos tiempo En cosas Sin importancia Y la vida se nos va La vida se nos va Cada día que pasa Es un día menos Que tenemos Ok No ganamos vida Vamos poco a poco Perdiendo vida Aunque le echemos ganas Y la actitud sea De positivismo De optimismo De aprendizaje Pero no nos hacemos Más jóvenes Nos hacemos más viejos Y andar con estas babosadas Bueno Por otra parte Y olvidándonos De la realeza Pablo Moctezuma El papá de Frida Sofía Ex Galán Ex pareja De Alejandra Guzmán Declaró que Frida Está perfecta Muy bien Luchando y haciendo Las cosas como deben ser Y referente a su exsuegro Dijo Es un decrépito Ya va de salida el viejito Muchos años de abusos Viejo cochino Órale Qué fuerte Qué fuerte Carnal Y otra cosa que dijo Es que nunca Hablan de Alejandra Guzmán O sea Entre Pablo Moctezuma Y su hija Frida Sofía Alejandra Guzmán Ahora sí que no es tema Y no estoy Albureando Ni mucho menos No es tema No está en su futuro No está en su presente No la vislumbra No está en sus conversaciones Simple y sencillamente No existe En el espejo De Frida Sofía El único que existe Aparentemente Según la versión de Pablo Es él Porque a la mamá Ni la apelan Ni la tienen en el radar Pero tampoco hay tristeza De mi mamá No Nunca platicamos De Alejandra Guzmán Lo único que puedo decir Es que Dios la bendiga Que bendiga Es su mamá Entonces por eso Le digo que Dios la bendiga Pero que además Pues viva En su locura Que la bendiga Y ella siga Viviendo en su locura ¿Por qué no te callas? Así no Pensarían más de alguno ¿Por qué no te callas? De plano ¿Por qué ya no te callas? Y una Pablo Moctezuma Quédate así Bueno Él tiene derecho Es su hija Y si su hija le dice Que su abuelo la toqueteó Y que su abuelo De alguna manera Se pasó de lanza Tiene todo el derecho De opinar Si realmente le cree Que me queda claro Que le cree Que es un viejo decrépito Y que es un viejo cochino Si realmente Él tiene los elementos Suficientes Como para Defender a su hija La pregunta es ¿Por qué Pablo Moctezuma No se manifiesta? Y no me refiero A los medios de comunicación ¿Por qué Pablo Moctezuma No fue con su hija A entablar una demanda? ¿Por qué Pablo Moctezuma Ha sido Un padre Que a lo mejor Está presente Pero no está presente En los medios de comunicación? Quizás sea su estrategia Inteligente Para que no lo ataquen Pero qué raro Que durante muchos años No estuvo la vida De Alejandra De Frida Sofía Y de repente Desaparece Alejandra Guzmán De la vida De Frida Sofía Y ahora El súper importante Es Pablo Moctezuma Un poquito extraño ¿No creen? Eso ha sido raro Bueno Bueno, en general La vida de Alejandra Guzmán Ha sido rara Rara y difícil Ahora que estoy viendo La serie que les he comentado En Netflix Nosotros vemos lo de afuera Vemos la punta del iceberg Pero independientemente De sus adicciones Tuvo una Tuvo ya tenido Una carrera difícil Difícil físicamente Por su cáncer de mama Difícil físicamente Por los polímeros Que le inyectaron Que le han operado Ya yo ya perdí la cuenta 11, 12, 13 veces A lo largo de los años Y además Al principio Pues con el susto De que podría morirse Porque se le iban esparciendo Por todo el cuerpo Y no había manera De sacar esos polímeros La ha tenido muy dura Muy muy dura Alejandra Guzmán Y creo que Me da la sensación Que sí es honesta En la narrativa De la serie Que estamos viendo En Netflix Obviamente tiene Sus dosis de novela Y lo aclaran Al principio Por ejemplo El personaje del tío Que es adorable Parece que en realidad No existió como tal ¿No? Que no había un tío Cariñosísimo Hermano de Enrique Guzmán ¿Y por qué no sale Enrique Guzmán? Porque evidentemente O no le llegaron al precio O no dio permiso Para estar presente Pero no estamos hablando De la serie Estamos hablando De la relación Que todavía Pues existe Quieran o no Entre Pablo Moctezuma Alejandra Guzmán Frida Sofía Y Enrique Guzmán ¿En qué va a terminar esto? Pues ojalá Si tienen pruebas Se animaran A interponer una demanda En lugar de nada más Estar haciendo declaraciones Pero ya lo dijo José José Pero lo dudó Y hablar de Alejandra Guzmán Y de sus enfermedades De sus operaciones Me hizo pensar O recordar Lo que Esto es todo Esto es todo Amigos Lo que ha pasado En la vida de la bebesita Tiene También Yo creo que La misma cantidad O más o menos Cantidad de operaciones Que Alejandra Guzmán Aunque Alejandra Guzmán Bueno Pues empezó Creo que un poquito tarde Comparada con La bebesita Para las operaciones Pero la bebesita Comentó que en realidad Pues varias veces Se metió al quirófano Porque su intención Era ya no despertar Es decir Morir Sin sufrir En el quirófano Porque ya no aguantaba La vida que tenía Desde un padre golpeador Un padre que siempre La estuvo anulando Emocionalmente Que siempre La veía fea La veía gorda Y la fue minimizando 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 Hasta el extremo De ir once veces Al quirófano Y en más de alguna ocasión Las golpizas Que le daba su papá Pues realmente La dejaban Sin poder moverse Y uno la ve en la tele Y dice Esta chava ya Por favor Que se aplaque Dirían en mi rancho Que ya se aplaque Que se controle Operación tras operación Bueno Pues que quiere ser Una muñeca de plástico Que onda Claro No sabemos Y nada más vemos Lo de afuera Que se están operando Cada rato Y dices Que infantiles Que superficiales Y en realidad En muchos de esos casos No digo que en todos Hay un vacío interior Enorme Y lo único Que las hace sentirse Validadas Y valiosas Es precisamente Pues tener Un rostro bonito Unas boobies Como diría Corintellado Túrgidas Y por qué no Un cuerpo Tipo Thalía Cada quien Pues cada quien Vive su vida Como le da la gana Y pues se repite Aquello de que La procesión Va por dentro Y el único Que sabe O la única Que sabe Lo que está viviendo Es justo La persona Que está atravesando Por el mal momento Aunque los demás La vean sonreír Aunque los demás La puedan escuchar Incluso carcajearse No necesariamente Ese tipo de personas Son totalmente felices Todos llevamos algo Cargando Todos Y no hablo por delante Señor Tranquilo Me refiero Desde el punto De vista Metafórico Todos cargamos Algo en la vida La única diferencia Es la actitud De cada uno De nosotros Frente a los problemas Que nos caen encima O que nos vienen De frente No sé ustedes Qué opinen Me encantaría Que dejaran Un recado ahí Sobre todo En los fijos Para poder verlos Posteriormente Yo les mando Donde se lo quieran Acomodar Les recuerdo Que mañana Estamos en vivo Transmitiendo a partir De la 1 15 de la tarde Simultáneamente En Facebook Y en Youtube Mi canal de Youtube Se llama Vivo Rilda Que seguramente Lo estás escuchando aquí Y mi Facebook Es Vivo Rilda Y Vete Hernández Gracias Si llegaste al final De las locuras De Vivo Rilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Vivo Rilda 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 Vivo Rilda